Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Nicole y yo soy nueva en este canal y apenas estoy grabando este vídeo, este vídeo y bueno, espero que lo vean todos y espero que se divierta en mi canal porque en mi canal va a aparecer muchos suscriptores, van a aparecer muchos de mis vídeos, muchas cosas muy divertidas. Por ejemplo, mi rutina para irme a la escuela, como yo soy inteligente, les presento a mi hermana, si es que tengo novio o también ustedes me pueden preguntar preguntas y yo se las respondo, hago un vídeo, leo los mensajes y entonces, y usted y yo, yo les digo de que si tengo novio, cuántos años tengo, qué edad tengo, si es que tengo hermanos o hermanas, todas esas cosas. Bueno, lo que más mejor, ah, y mi canal se llama La Diversión de Nicole, La Diversión de Nicole, La Diversión de Nicole. Entonces, bueno, espero que les guste todos los vídeos que les voy a hacer. Y bueno, bueno, chao.